Estoy metasoldar Estoy soldando de pana Estas musicas para soldar así Si, cuando estáis con esa mascara Mascara de soldadura para soldar Si, con la misma que de Islo de Eclipse Que la... Es la película po Pero es esa misma ¿Te llevo la invitación? Si, yo estoy viniendo Hola soy negro Hola soy negro Y este es mi primer día ¿Quién puedo ser el día de hoy? Ah, yo quería ser Elysia Me representa Elysia No sé por qué me representa Pero para mí me representa ella Tengo ganas de... Por eso está muy rancio A ver Ya voy a ser... Voy a ser este chino Hoy día quiero ser chino ¿Hoy en delante pasé a los chinos? ¿En serio? ¿Y qué tal? Si ¿Qué compraste? Nada Quería comprar una cosita para infrar globos Y al final la encontré Y después caché si es que había... Otras cuestiones Pero no estaba muy... Una cosita para infrar globos Así como... ¿Como un bombín? ¿Usar pulmones? Sí, efectivamente Me compré unos pulmones artificiales Bueno... ¿Jugamos esta? Eh... Bueno... ¿Quién está manejando? ¿Usted? Un segundo Sí Dame un segundo Uno Ya Uno, beso Una…… Y ya Se puede hacer como auto El creators no No Y no Y ya Se puede hacer como auto El meglio Ojalá venir a Chile eloudia verde Es vacan Green Day Greenpeace... Falta Paz Ojalá viene la Greenpeace acá Falta Paz Falta Paz Falta Paz Hace falta un poco de paz Me vaya a creer que hace poquito rato escuché una canción que jamás mi vida había escuchado y siento que me había perdido demasiado en esta vida ¿En serio? ¿Cuál será? Sí, mira Yo en la mañana en la pega me puse a escuchar puro pop así, weas que no escuchaba hace como mil años fue maravilloso ¿Pop gringo o pop chilensis? pop gringo, como Lady Gaga Britney Spears Britney Spears la Britney una cosa así, después me puse a escuchar Katy Perro Katy Perro no me mira ahí tenía un un fish this is a fish come ahí tenis pescado no si yo tengo pescaído acá lo saco de atrás this is a fish si, si, muy penca this is muy pesca que huevonao se equivoco no 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 me entran más cosas necesito platos no me entran más cosas que huevona o sea no no necesito una alga y un pedazo de arroz ah, pero no he colocado ni arroz chus, ya vamos atrasados yo voy de pan aquí yo voy cortando todo no sé usted vamos atrasadito con this is rice y ya todo en inglés el rice, el rice, el rice rice and fish sería bacán colocarle música a los juegos pero no, pero si estamos cantando que más música quiere quiere que le cante quiere que le baile ella hace todo por ser du... allá y yo voy 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 puta que bacán venir a trabajar en esta wea en las tardes esta wea ya se convirtió en un work es nuestra vega part time ojalá pagarán por esta wea si sus diez mil pesitos no estaría nada mal piola piolein tranquilein john wayne no quiere claim no como que no nadie puede tocar al gatito oye me vaya a creer que hoy día me salió un video recomendado de alguien que yo pensaba que ya había muerto en el internet quien? el soda en serio? ese wea sigue vivo? sigue vivo sigue vivo y sigue haciendo videos así lupulento de hecho ese wea hacía más cosas de terror si se puso a jugar un juego de terror también cortito pero sé que estaba muy bueno ya ya que puedo hacer ya ya no me sé el nombre cariño el botón el botón el botón el botón el botón el botón y ahí va no sé pero estaba muy bueno le dije ya la mega boladita esto suje sigue vivo la verdad me lo compraría pero no tengo dinero no te preocupes el arroz quemado sirve jeje no hay problema con que se ve que me va roti la cara jajajajajajaj oh, el tiempo cuauntos pedidos llevamos? como cero como uno como uno de hecho el pedido que sacaste me lo comí recien shesumare Quiero hacer algo, por favor, quiero hacer algo ¿Platos? No, ya Ya estamos hasta la mierda, hoy día ando media lenta, para hacerte sincera 480, mira, chuch Nos faltaron como dos pediomas o tres Ahora sí que... No sé cuánto están pagando por pedio Perdóname, Chef No, ahora estoy... Reiniciar Sí, Chef Sabes, el otro día vi una película ¿Eh? Que se llama... ¿Hambre, creo? Que está en Netflix Ya Y caché que... Acá ratito le decían Sí, Chef, sí, Chef Y me acordaba de cuando jugamos a esta wea así Y yo dije que... Pero el final se trataba como de un grupo de chefs Ya Y el viejo los trataba así como la mierda así O sea, como corresponde No he visto nada... No he visto nada de... Es muy diabólico ¿Cómo diabólico? La señora Mónica, que hay una viejita que tiene 77 años en el reality La que se parece, aparece abandonado Efectivamente, esa hija puta que me cae como en la mierda Perdón Perdón por ser tan sincera Botoncito, botoncito, botoncito Se pesca... Que rayo De mano así Te llevo a liberar las tensiones del día Allí A pasarla bien Dialogando sobre... Gran... Gran brother Gran... Gran brother Big brother Big brother, ¿eh? Sí, sí Adulto, ¿por qué se llama así el reality? No cacho Sé que porque es español, pero... ¿Cuál es la lógica? No sé ¿Y no era argentina la web? No, pues el reality es español Lo hicieron en todo el lógico De español de... ¿Me da un pedacito de cucumber? Ah, ¿un cucumber? Sí Ahí tenia cucumber Oh, perdón, te lo tiré de desinfectar Gracias, vuelva pronto Oh, esa canción es del GTA Ah, me faltan platos Jonah ¿Qué? Pero si no me lo manda El botón, el botón Ya El botón La sacia La sacia Esa era del San Andrea, ¿cierto? ¿o no? Sí El botoncito, Karen, con torrtelo No hay botón No hay platos Deep Machine Trun 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 Muy bueno Hola 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 Unos cucumber Oh, bueno, tengo mano No te cayó en la gana, dar más Va Aprieta el botón No, aprieta el botón Platito, platito, platito el platito hey de a mí no te estáis saltando las canciones no no botón es que siento que ha durado un poco la canción o es que estamos concentrados aquí no 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 si no me voy saltando nada de hecho están correlativas las hojas no me cayó me cayó en el plato faltan los platitos es que coloque una canción y después me salen como de corrido así igual pulenta así como que me salen aleatorias todas las canciones podría estar escuchando esto y ahora sale Green Day así casi si no entiendo pasa que puta el plato Karen pero yo ya no pero ese no a huevo ya mandalo ya ya necesitamos platos ya aprieta el fotón aprieta el fotón aprieta el fotón y ahí está sabía que iba a hacer o va a entregar ese pescado y ahí está y va a hacer el último video que va a salir porque el chef es tan huele no sé si no sé si alcanzo por qué no me tiraste un cucumber ah sí pero si había Karen por dios espera 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 no no sí 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 la música sirve ya sí siento que un chef chino con ese bigote y con esa barra te inspira cualquier respeto yo creo que sí sí por alguna razón podría estar haciendo karate en la misma cocina sí como que si el sushi le queda crudo yo no le reclamo nada como se llamaba ese juego que era como de cortar fruta ninja no sé cuánto oye mira ahí salió un huesito ese mismo pero ese era para jugarlo con los carros a ver si no están mira oh me cago memo aquí no se pueden ver pero está más pero está más chacal que la corneta que la Jessy que el chacal de la corneta te acordás cuando dijo esa hueá puta que me caí la risa y lo decía de más normal po sí qué risa sabe cómo olvidar dime cómo olvidar cómo dejar de amarte dime cómo lo haré dime cómo lo haré estás estripeando dijera estripeando cómo estarás trapeando trapeando si estoy trapeando en estos instantes bueno voy a enviar uno un trapeo oye no escucho mi voz no quiero pero bájale volumen a ver y qué y qué manda hay que hacer esto por qué está diablao porque estamos escuchando ah 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 tenemos que hacer la harina se corta cierto no la harina no se corta no yusha cómo se va a cortar la harina yo soy el azul estoy perdido estoy más perdida que el teniente bello pero hay que cortarla primero po porque no se puede poner aquí si pero hay que meterla a la mezcla metela a la mezcla metela a la mezcla acá en la mezcla ya no en esa mezcla ya 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 pero mira la otra ya ver si las dos necesitan harina pescate un pedacito de carne Ya, espérate, 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 momento, momento, ya, tú quédate, saca la harina, ¿qué harina? Pues está bien, se está quemando, ya déjame llevarme a salir voltios, voltios, voltio pilato, ah, hay que ir con la carne, julio voltio, julio voltio, espérate, esta carne es mía, ah, pero hay que cortarla primero, carne de dios, espíritu de cristo, pero Karen, si yo la carne me voy a cortar primero, ¿o no? Qué horrible esta hueá de, no, espérate, no, me viene una carne encima, la carne hay que meterla acá a la fuente con la harina, efectivamente, para allá voy, para allá voy, dime cómo olvidar, es que me carga no puedo moverme bien en este lado, porque como yo de este mapa, me siento como en el mall, si, se está quemando Jonas, se está quemando, métese pescado a la olla, ¿para qué me vas a hacer tus pescados? Para que lo metáis ahí, porque solamente, no entiendo, ¿you understand? Ando una carne, ando vueltas por todo el gato, ando, ando vueltas, con un flow violento, Ya no importa, voy a pasar por aquí, y luego esta, y luego esta Y que viene ahora una zanahoria Karen, tú preparas las cosas, yo las he hecho en el horno de allá Pero, bueno, te lo dejo ahí, no puedo hallármelo Se quema así a manco Pero yo no Casi se quema Me falta una harina Oh, esto se nos va a ir, no, no, dale que lo entrego, dale, que lo entrego No, te ha quitado Dale, que lo entrego Casi se quema, me falta una carne Perfecto, papá ¿Qué más? ¿Harina? Papurri, papá ¿Papirina harina? ¿Qué será de Edmundo Varas? Sí, harina y va ese pedazo de carne Espérame Espérame que me llevo las platas ¡Mejor darse la vuelta por la olla! No, vergas, me llevo que... no importa, todo tiene solución en esta vida menos la muerte excepto el flow violento de Dinamarca Dinamarca lo van bien ¿Como que Dinamarca tiene flow violento? no se y no me lo han dicho antes para irme a Dinamarca a frontear un rato ¿a frontear? vamos a hallar esos dos pescados yo no la mezcla de carne con harina ya, me la llevo, adiós mira, tengo dos pescados de mazalén me queda un platito allá, me cago comiendo yo lo lavo, yo lo lavo no, si, está la lavadora acá saca esa comida me voy, me voy hay otra se va a quemar, se va a quemar yo estoy corriendo corriendo 3, 2, 1 corre nooo sacamos 3 la mejor maravilloso clac clac se me quiera ponerle listo a veces esto se merece un un flow violento un trasplante de corazón jaja 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 jajaja karen entiendo que la música esta analatorio pero, ojalá que tu cerebro no jaja, si es cierto que esta analatorio pone así poner cualquier frase, aunque no calce, no importa. No lo entenderías, Jonah. Es como la de Futurama, esa robot que le ponía y cassette para que hablara. Ah, sí, sí. Así es cierto. Yo me siento como Fry bailando. ¿Viste? Ahora está sonando Green Bay. No lo entenderías, Jonah. Porque es el día de Greenpeace. Greenpeace. Taco, taco, taco. Días grandes. Los días R. De Greenpeace. De Greenpeace. Los días R. Corra, cachulo. Ah, ah, no corto. Pollo, pollo, pollo. Puta, ahí grandes se cortan. Ah, se cortan. Pollo con papas. ¡No! Mi carne se va a quemar. Ah, no, se entrega. Ahí arriba. Ah, voy. Adiós. Hoy día, literalmente, no me siento buena para la cocina. Chupaya. Chupaya a la monja. ¡Ah, el arroz! ¡El arroz! ¡Uh! Este platito me lo llevo con el pollito. ¿Y dónde están la... la fajita? Abajo, abajo. ¿Abajo? Ah, hay que ver. Está para el... el tiempo. El viento, ya. También. ¿Qué hace un champiñón acá? Pásenmelo. ¡Champiñón! ¿O no lo puedo tomar? Bueno, eso es para la vez. Estamos como la cayampa. Puta, yo aquí con el fuego. Ahí están los platitos. Ya, mira. Yo voy a cocinar esto. Yo voy a grabar. Cuando se cambia la cuestión, nos encargamos del lado que se cambia, ¿vale? En este caso, es arroz. El arroz se fue a la mierda. Tú sabes que yo no entendí nada de lo que dijiste, ¿cierto? ¡Se va a quemar! Sí, la tranquilidad, tranquilidad. Ya, ya. Ya. Ya, yo voy a hacer el arroz y voy a prepararlo. Yo pasalo ya. ¡Lorro! Ya, me voy a cortar. ¿Cómo? No, me voy a cortar. No se corte, Karen, por favor. No. No es necesario llegar hasta los extremos. ¡Extremista! Muéstrame tus brazos, Karen. Nadie lo entendería. ¡Puta, se cambian! ¿Por qué ando usando manga larga en verano? A ver. Ya, mira. Voy a sacar 55 champiñones. Me parece de lo más que correcto. Y cuando cambie, procedo a cortar champiñón. ¿Por qué? Toma, ahí ya tiene un par, venga. Estoy esperando a que cambie de lado, para que así no me cambie a cada rato. Ya, espera, pues. Mientras todo nuestro acierto se nos va. ¡Uy, está el fuego pesado! Me gustaba ese video porque estaba como jugando Play. Sí, era como entero loco. Sí. ¿Era entero weyado? Como que jugaban Fortnite. Tenían todos los modos de juego a la vez. Todos los Fortnite del mundo, posible. ¡No! ¿Pero por qué está ese pedazo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Karen? Jonal, ¿puedes dejar ese plato ahí? Gracias. ¿Cuál plato? No, eran 580. No sacamos ni la primera, wey. Ya reiniciémoslo. Ya. Los Red Hot Chili Peppers no... Los Red Hot Chili Peppers no fueron de mucho. Los Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot Chili Peppers. Las orejas de limón no fueron... No, está demasiado inventado Karen. Está ambientado. ¿Cómo que torreca de limón? Está ambientado. Yo voy a encargarte de hacer el arroz y poner las fajitas en su lugar. ¿Te parece? Sí. Vale. Yo voy a cortar unos... Y los plato. Para seguirte el flujo de la cocina. ¿Un flujo efectivo, dijera? Sí. Sí. Es la mejor manera de comenzar esto. Esta cosa. Vamos a dejar una poquita ahí. Puedes hacerlo arroncarlao. Eso debería hacer yo. Karen, se quemó. Pero sí sé. Ya. Sí sé. Sí sé. A ver. No es necesario lucir. Me de pelita lo siento. ¿Estamos pasando materiales, Karen? Mejor? Ya. ¿Para qué no te hayas la vuelta? Ya. Yo te paso arroz, tú me pasas ahí. No, es que no quiero más arroz. Es que ya tengo demasiado arroz, Karen. Mira, necesito... Carne. Pero... No. Carne. Y... Pollo. Champiñón. No, el champiñón estaba aquí. Estaba ahí. Ahora te lo paso. Ahora te lo paso. Champiñón. Y pollito. Qué rico pollito. Puta, este hay que entregarlo porque yo lo tengo ahí... Enfriando si está el pedido. Y este... Ay, con arroz. Puta. No, ando... Ando disperso. Tengo otro listo. Otro listo. Me caí con los platos. Es que no hay platos. Me caí con los platos. Es que no hay platos, señor. Ah, los platos. Sí. Prefiero darme toda la vuelta. En vez de pasar por ahí de nuevo. No, 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 no. Vamos allá. Casi lo puedo tener. Toma el sartén. Gracias, Yona. Sé que lo habías pensado. Por favor. Estás diciendo. Ojalá me lo pases. Se... Se pensó. Se pensó y se... Se dijo. Se hizo. Era la web. Oh, se están quemando los champiñón. ¿Qué champiñón? ¿Qué champiñón? Acá el platito. Y tenemos el arroz. Ah, vamos a ver. No, casi me caigo. No, casi me caigo. Pollito, qué rico pollito. No. Ah, co... ¿Cómo? ¿Cómo dije? Disculpa. Me caí con los platos. Y con toda la verdad. No, pues. Se está quemando el piso. Acá tengo un... Un cóctel de pollo. No, ya no. 533. ¿Cuánto eran? 600. ¡580! Ya. Si se puede. Chupa ahí. Chupa ahí a la monja. ¿Cómo? Chupa ahí a la monja. ¿La mandaron aquí a la monja? Pobre monjita. No lo entenderías. La mojita. ¡Ah! ¡Ah! Ya voy a cambiar los platitos para acá. Oh, gracias Karen. Vale, con unas carnes. Ese no. Gracias. Unas carnes. Yo voy a sacar... Unas carnes. Unas carnes. Unas carnes. Pollo. Champiñón. No, me voy a usar 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 champiñón. pollo o carne champiñón pollo pollo dije pollo carne y hoy ese champiñón se está quemando porque se queme pues que se queme y se vaya a la mierda champiñón se está quemando la carne ¿qué te dicen acá? Dios mío señor me devuelvo voy a picar un champiñón se está quemando el pollo casi se quema el pollo ya hay cargante con el agua así ahora viene carne carne de res de vaca de vaca lechera no es una vaca bosquera vaca chilota ¿qué ibas a decir? ¿qué ibas a decir Karen? Karen te conozco vacaciones vacaciones llora pesca salvaje no estoy cayendo en cámara no el pollito pollito que rico que rico pollo no el arroz no 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 podía ayudarte en ese proceso estimado era mi evento carlico debía hacerlo yo esta carne esta carne no sé si estaba que no no estaba cociendo ¿qué? ¿como? ¿como? no perdón se van a quemar las cosas lavando platitos perdón he vuelto andaba de parranda hemos vuelto oye acá había un platito hace rato no lo había visto ah o sea usted seguía los platos para la pieza así que ¿por qué a usted le gusta robarse las cosas? ¿Jonah? ¿puedes tirarme unos pedazos de pollo? mira lo haría unos unos tutos unos tutitos uh voy a entregar tus dos vamos vamos que prepare nadie lava los platos ¿se está quemando la rosa Karen por favor? por leche tu me estamos hasta la calle ya en Pax ¿esta hueá está cocida o está cruda? está cruda la hueá ahí hola 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 chavales ¿qué ha pasado? ¿cómo es que un profeo? ¿bien? ¿y tú? ¿qué tal? todo bien ¿cómo va la vida? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿hace poco no? jugamos como dos partidas ¿no? ¿hace poco no? ¿claro? ¿hace poco no? claro ¿claro? este me dio lejos aguante el tibul rata aguante la picoya y sus porotos con rienda porotos más malos dijo la vieja Mónica ¡asqueroso! ¡de espíritu! voy a hacer una muralla de almohad ya una muralla de almohad porque cuando vea a la Lili con un ojo abierto de la mañana pienso que me está embrujando me está embrujando Karen puso la misma ¡hoy estoy streamer! le conté soy streamer buen amigo stripper voy a hacer el voy a hacer el especial dos suscriptores ¿el sé? ¿el sé? buena vas a ser stripper dijera sí, algún stripper interesado hola amigo ¡buena! 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 ¡buena comunista! ya oye me carga la canción de Loverco como la encuentro tan en la canción de Lovercooket 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 vamos a cocinar hoy bien un asado carnicero hoy voy a hacer oh si es que tengo ganas de hacer ese modo lo estoy invitando amigos ya ¡invitados! 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 podemos jugar en el principio Karen sacando las cuatro estrellas ¡ah ya pues bueno! ahora que somos cinco ¿estamos cuantos seteados? ¿como? no sé que damos cuerpo ¿cuántos seteados vamos a jugar? ¡que bueno escuchar eso! falta el angel ahora ¡oh! me gustó te mandé yo una cuestión de la oferta pinca ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! ¡se me va la mantenía de los audímonos! ¡ah ya! ¡ah ya! perro guatón te quiero perro dame un abrazo jajajaja ¡uh! ¡buena llena! ¿está líquido por allá o no? ¿es sistema frontal? no está normal no está normal igual que siempre está de pana ha llovido toda la semana pero estamos de pana ha llovido toda la semana de hecho anda preto oye de verdad ya está todo inundado ¿no? o sea Santiago, Santiago no no es para el sur que están los ríos ahí medio cuánticos ¿Santiago? ¿Santiago de Chile? ¿yo? ¡migga! no, no yo lo único que sé no es que lo único que sé es que me despertó la alarma a alguien más le sonó la alarma en la mañana no, a mí no un conocido dijo que iba a haber vivido ayer en Melipilla Melipilla que le hizo cagar la alarma así como guau 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 no, si sonó terrible fuerte ¿qué? ay vos que mierda llegaron los nazis no, 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 no llegaron ¿vos no lo escuchaste ayer? ¿o estabas ahí allá? no yo estaba acá en Santiago en STGO ¿o no? mmm me la... uuh ah no sé cuánto compromiso y que maravilla te da miedo al pringles si parece al de las papas fritas al de las papas fritas haciendo cura hoy tiene marisco cariño yo no curante yo estoy teniendo curando no 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 son de un amigo pero los van a sacar de cada buco cal buco y que hace que el buco no chivo como unos 30 minutitos era más bien por hoy seguía col buco es col buco col buco es cal buco que sí que hay un viejito que le dicen cal buco acá y ese viejito siempre anda aspirando porque es como ya símbolo de puerto ese viejito siempre anda aspirando no no para fina baja toda una cuesta así como una avenida completa aspirando a esa hueá y en la tarde a las 7 de la tarde vuelve a subir y la otra vez andaba vestido milico para las manifestaciones un personaje dice que es medio satánico así el hombre de escucha metálica yo te he dicho oye pero puerto amor no hay mar ahí po claro que portomón está acá y después alrededor está lleno de islita está ahí la guar y la me y la tengo y un montón de pero eso queda un poquito más lejos como una dora más tres horas mágica grande isla de chiloé donde vive la pincolla la pincolla no la pincolla vive en chiloé en nancú parece ok yo las cosas aquí tenemos un plato de cheluga amigos piquen pasan dos cosas por necesito cosas necesito lechuga en cúmbrer cúmbrer lechuga cúmbrer hay cúmbrer estoy pegando el cúmbrer acá pasan dos cosas soy el azul falta una lechuga un pepino lechuga y pepino no va a 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 lechuga y pepino me cago amigo pasan dos cosas pasan dos cosas para picar ya no puedo picar más dale dale pincolla pello basta falta una lechuga oye pincolla cúmbrer oye que loco hay escaleta ahí lo está viendo el google maps pero lily no que estoy haciendo el pello pero lily no po el pello pero lily no po viste que estáis sacándome toda la fiesta que cosa este chico te condenaste puede soltar el pepino oye no creo que lleguemos a los mil es que nos están pasando lily correte de allí otra vez arroz los platitos tratan de ir armándolo allá a su lado cada uno arma un pepino suave ayer estuvo luis miguel ¿no? no tan tonto ya yá porque tengo un colega que es de allá y ¿como se llama esto? nos dijo estuvo de conciertos ¿Dónde vive tu colega? No, pues él es del sistema Así que él vive en Santiago Y nosotros somos de Puerto Ron ¿De Puerto Ron? De sistema Es como el computín Ah, de IT Como el computín Ah, ¿y qué le pido? No puedo abrir el Windows No, 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 es que Él es como ¿Cómo se llama esto? Ellos ven como el software contable Entonces, como que nos van Ayudando Pensé que era eso, discúlpeme, discúlpeme No puedo abrir el Windows Mira, ¿sabes qué? Se me da el hielo Todos los contactos Oye, mira, era 1250 Mandemos el re, tenemos que ganar Oye, encima Yo estaba viendo en el Google Map Y eran caletas de islas Pero caché Como en el mapa, claro Las dimensiones Las dimensiones no son tan Las contactos Pero es que aquí se parten Al final Como en Repoyal Huitecas Huitecas Ah, la isla Las huitecas Sí, pues Ahí son caletas de islas Chiquititas Como pedazos de tierra Chucha Conchetum ¿Cómo? Conchetomales 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 ¿Cómo dice la China? Conchetomales Ya, primero Lechuga Pasan pura lechuga Falta lechuga Falta lechuga y tomate Primer plato lechuga No, no lechuga Falta lechuga y tomate Segundo plato Lechuga y tomate Lechuga y tomate Tomato Ya, Angel Tú andas haciendo los platos Y yo voy tirando lechuga Cucumber Una pepina Córtemme una pepina Córtemme una pepina Ah, tú estás picando ¿Y quién está carlado? Era el Seba Yo pensaba que era el Angel Córtame una pepina 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 Seba, tú andas armando los platos Ya, pero le tiriste a estos huevos Querían huevos y tiene Vamos, dale nomás Lechuga, tomate Lechuga, tomate Lechuga, tomate Pero si te pichaba acá Está lleno ¿Querían cortar? Querían picar No soy cortante Querían picar Ya, lechuga, tomate de nuevo Lechuga, tomate Tomate, lechuga Lechuga de nuevo Lechuga 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 Hay lechuga picada Ya Voy a ayudar Pero Karen Me botaste el plato Ya 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 Yo no quiero volver a ser un picador Yo no quiero volver a ser un picador Hermanos, tienen todas las lechugas picadas abajo Abajo tienen cosas Ya se, dale con los platos Dale con los platos Yo pico ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Tómate? Estoy cansado Seba, falta el plato Sí, pero ¿dónde va a querer que se haga el plato, Karen? Dale, dale Plata ¿Por qué ando con un pepino que no tiene nada? La pepina La pepina Faltan como tres platos Para que pasemos el level Dale, pero Lechuga Pero si tú andes con el plato Casi Era yo el del plato que estaba ahí Ya mira, hagamos lo siguiente Llenemos de lechuga Llenemos de lechuga, tomate y cúcumber Y después empezamos a hacer los platos Perfecto Ya Oye, ¿he ido al Parque Nacional Laguna San Rafael? Laguna San... ¿Qué? No, no he ido ¿Nunca he ido al Monte San Valentín? No, tampoco Nunca he ido al Monte Chile Eh... ¿ha ido a Las Brisas? No, tampoco Las Brisas Sí ¿El Lago General Carrera? No No ¿Eso para dónde queda? Más para arriba ¿Por qué Chacaboco? Me suena, pero no he ido No, hombre Puerta Isien No, por eso queda cerca de... De Coyhaique, po ¿Coyhaique no he ido a Coyhaique? No Porque queda más para el sur Nunca... Ah, ya no he viajado tan al sur No Lo máximo Castro Castro Oye, ¿conocí el hoyo? La película El hoyo... El hoyo está al lado de Portamont Está cerca del Bolsón Ah, pero es que es Argentina Ah, con Chitana es Argentina Ya Seba Seba La lechuga Estamos jugando Ya, la lechuga La lechuga Ya Ya Dale Tú armás los platos Y yo tiro verduras Perfecto No, es mejor que él se va Tire las verduras No ¿Qué te pasa, imbécil? Traga ¿Qué te pasa? Inbécil Mejor de esa huea el manzorero Pero, ¿Pero por qué? Pero, ¿Por qué hacen eso, viejo? Es lechuga, tomate, pepinillo, pepinillo Pásame un pepinillo, un pepinillo, pepino, pepino Necesito un pepino Lechuga, tomate Lechuga, tomate Pero hay que armar los platos acá Lechuga, tomate Hola Lechuga, tomate, pepino Hola Ya cargad ¿Cómo estás? ¿Qué? No, gracias Pensé que estaba Lechuga, tomate, lechuga, tomate, lechuga, tomate, lechuga, tomate, lechuga Pero Karen está lleno de tomate Por favor, basta Yo no quiero picar más tomate Lechuga, tomate Lechuga, tomate Lechuga, tomate Lechuga, tomate, cucumber Y yo haciendo mezclas Lechuga, tomate, cucumber Lechuga, tomate, cucumber Pásen la lechuga entonces Lechuga, tomate, cucumber Pero, pero o sea Lechuga, sii Le falta un cucumber Un cucumber Olvídalo ¿Qué pasa con los platos? ¿Qué pasa con los platos? Amarillo, amarillo No, ese no me va, ese no me va No, que mal estuve Seba, tú tiras la verdura Yo hago los platos Cambiamos de rol Era una muy buena idea Ya, yo te digo que yo Vamos a cambiar de rol Ya No me quiero No me quiero pulsar Pero había mucha verdura en el suelo Era eso O nada Ya ven Calbuco Parque Nacional Aleixandino Pero lo demás tienen que mandar el lechuga Porque es lo único que se pide siempre Ese parque fue el Enyelpo Ahí está la Laguna Triángulo Maravilloso ese parque ¿La Laguna Triángulo? Sí En el Parque Nacional Triángulo Pero no está, ven No, no Fui a sacarlo Era con un pasaporte No ¿Tú lo sacaste? Pero allá igual tienen, ¿o no? Porque ya parece que igual hay una Tenés que sacar Creo que se podía sacar en cualquier parte el pasaporte Ya, voy Ya se va Claro Un tomate 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 Vale Hay que ir a la Reserva Nacional Sí Pero ¿Por qué está entregando platos Y esa es mi pega? Perdón, perdón Perdón, perdón De mano Sí Sí Sí, sí Hace poquito No se vuelve ningún techo allá Lechuga, tomate Oye, yo estoy tirando cosas para atar y ya Faltan pepino Ay, ya, qué bueno ¿Por qué estáis tirando el pepino? Porque no había Falta un tomate ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué hay un plato tirado ahí con toda la... Es que no me deja de tomarlo? Puta, ahí me pesco otro plato Nadie quiero Me cago No, me cago de no me equivo No, me cago de no, me equivoqué Ya no importa En algún momento No, 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 no Es que no nos van a pedir hasta que lo dejemos Chetume Puta, el plato ¿Cómo? CTM El plato CTM, ¿o no? Si pasa ¿Cómo en adelante llegamos como a Luca? No, nunca me he llegado a Luca ya Eso solo vive en tu imaginación Llegamos como a 800 y no sé cuánto Está bien Solo a 9,53 Volcano... Volcano Sorno Claramente 9,53 Volcano Sorno Y ahora que es, ¿jugamos este igual? ¿De las cuatro estrellas? ¿O probamos otro mapa? Ah, pero es que se le está pidiendo 3.100 Chivo Necesitamos ser cuatro para... A ver, sigue con el siguiente 3.100 2.500 2.500 1.600 2.100 2.100 2.100 ¿Dónde está el 2? El 6 A ver, hay uno por abajo Mil El huesito ¿Eso? ¿Dijiste huesito? Sí, pues ¿Tenías cerca del volcán? ¿El volcán Osorno? Sí, queda cerca ¿Y ese volcán Osorno? ¿Cómo? ¿Ese volcán Osorno? Eh, no Está acá en Ensenada ¿Y por qué se llama Volcán Osorno? Cerca a Puerto Barra Ah, aquí hay perfecto Camarón Camarón, 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 Camarón Ah, buena Estoy con el pe... ¡Uuuh! ¡Jajajaja! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Lo atropellaron! Sí Se está quemando la mezcla ¡Tengo cinco segundos! ¡Lo atropellaron! ¡Lo atropellaron! ¡Casi me atropellaron! Ahí voy picando ingredientes Y esto está todo ¡Ya! Yo pico pico, diría el Angel A ver, a la adaptatito ¡Ah! Yo me preocupo de entregar Uno se preocupa de... De cortar Y el otro de... Meter la cuestión a la mezcla Esto está quemando Esto está quemando Esto está lista, ¿cierto? Si está listo ¡Oh! Me atropellaron por la mezcla ¡Uy! ¡Qué llevó ya! ¡Eso ve buena triple tip! Me da risa ese güey De que todos aparezcan así como ¡Se va a quemar! ¡Oye! ¿La mezcla se perdió? ¡No! ¡Pero por qué! ¡Oye! ¿La mezcla se pierde? ¡Está con... ¡No! La me da voladita ¡Puta mala mía! ¡Estoy que estoy como... ¡Apretame el X! 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 ¡No te molesta la noche! ¡No culpes a la playa! ¡No culpes a la lluvia! ¿De verdad que no me amas? ¡Ay! ¡Eso! ¿Pero por qué mierda? ¡El control está malo! ¡Y el viento te tira! ¡Futa la güey de nuevo! Seba, coloca un pedazo de harina en esa web Está quemando, está quemando No, pero ¿Por qué dos camaroles? Perdón, Emchef, perdón, Emchef Me mandó una cagada ¿Quién está cortando? Puto, estos autos Falta un pedazo de carne Está lista la mezcla Anda, le echo la carne, ahí Ahí nomás, vale Buenísima Falta otra carne Se me cayó la harina Está lista Por acá Allá voy Me arrepiaba Viste que la carne la dejaba en sí, ¿verdad? Voy a buscar el plato, voy a lavar el plato Puta, me atropellaron Porque estaba esperando el pedido Me cago, me cago Seba, seba el pedido al lado Te llevaste el platito Déjalo ahí, seba Vale Este lo entrego Carne, hay que picar carne ¿Por qué me faltan? Una zanahoria Puta la wea Autoculio Como que me da risa cuando lo aplastamos Se vea fácil Se ve fácil Pero en realidad no es muy fácil Que diga Un bol con Un bol con voltios No, no, no Alcanzo a dejarlo Alcanzo a dejarlo Alcanzo a dejarlo Cerem Cerem No, estamos que llegamos Estamos que llegamos Estamos que llegamos No, pero por qué Pensé que había algo ahí Cerem Puta madre weón Ah, me lleva el viento No, estamos preparando No me roden el plato que está atrás Déjalo ahí, Karen Pero Toma, toma, toma Me está tirando Me está tirando Me está tirando Reiniciemos Que tanto Mira, nos dieron un nuevo chef Un castor El lago Yanquibu Oh, verdad El lago Yanquibu Uh, lo quiero Lo voy a usar Oye, en el lago Yanquibu ¿Se puede bañar uno? Sí, pues el lago Donde está Puerto Vara Frutillar Ensenada Lago Pablo Santo Puerto Octay Lago Pablo Santo ¿Lago Benzema? ¿Cómo Benzema? ¿Cómo que Benzema? ¿Tayanquibu? ¿Tanfrutillar? ¿Conocí Fresia? Sí Fresia salvaje ¿Y los muermos? También Los muertos ¿Y Maullín? También Y un pueblito chiquitito Que tiene mucho mar Y el mar de Maullín Es muy peligroso Pero un pueblito Muy pequeñito Muy, muy pequeñito Es como ¿Tiene una copec? Sí Maullín suena como Un pueblito chino Siento que Con la cara Podría estar conversando Todo el día Preguntándole Del mapa Soy el mapa Telequinesis Oye, ¿por qué es peligroso El mago En la playa? El mago Valdivia Es que Maullín Cuando fue la cuestión Del terremoto Del 60 Dicen los antiguos Que esa weá Inundó Todos Los muermos Maullín Y Paraguay Así Que es una ciudad Igual Cerca de ahí Se llama Paraguay Chiquitito ¿Qué? Y son bacanes Si esos pueblitos Porque hacen Bastantes fiestas Costumbristas En el verano En el verano En el verano Y para cualquier lado Si po De hecho El año pasado Parece Que hicieron Fiestas costumbristas Por isla Pero esto es Para el otro lado Si po Ya ¿A qué le llaman Fiestas costumbristas? A la fiesta La costumbre Es como Es como No sé Venden Asado Venden empanado Venden vilcado Si es el 18 Sin ser 18 Si una cosa así Para que quede claro Eso mismo Igual En enero Hubo ¿Cómo se llama Esta cuestión? Hubo el curanto Más grande Del sur Que se hace En Calvucó Todos los enero Y yo fui Y fue maravilloso El curanto ¿Tú podías ver Cómo lo estaban sacando De la verdad? Si yo te respondí Esa historia Si po Y tú podías ver Cómo lo estaban sacando Y estaba tan rica Esa voz Maravillosa ¿Y lo podías comprar? ¿Y lo podías comprarlo ahí? Si po Lo compráis ahí Y esperáis hasta que Cosa le hagas tempo Si lo hacen al hoyo Dijeras 8 horas 10 lucas De hecho son como 8 horas O menos No sé cuántas Pero hicieron como Siquiera habían unos 30 curantos Al hoyo Oh Hola Curantalano No, pero fuera de huevo Yo no he cumbido No, me cumbido Con los platos Miano Me rompieron con los platitos Oh, mira Faltan platos No Por poquito Listo el pescado ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Los platitos los estoy dejando en la orilla ¿Vos acaso? Deja a tu camarón a medio camarón Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Oye, acá hay un pescado ¿Listo? Sí ¿Falta un plátano? Voy a ver Ah, lo llevo ahí Falta la carne Bueno Oye, ya, pero O sea, como que no entendí muy bien ¿Por qué era peligrosa? ¿Por qué Que produce las corrientes? No, porque esa hueá es como puro mar Puede estar abierto al Al océano No sé cuánto No sé cómo explicarte Pero la hueá es que La hueá es que Como para los tsunamis Esa hueá Esa hueá yo creo que se va a la mierda Ah, porque es mar abierto Es como que estuviera Eso mismo No es como que fuera una bahía Como Puerto Amor No Esa hueá es como mar mar De hecho ahí pasa un ¿Cómo se llama esto? Un transbordador parece Es como un crucero Un crucero Un crucero Ahora están llegando hartos cruceros A Puerto Y Puerto Mone Igual Se ve como En la bahía Se ve como Profundo Si, pues igual Es así No más que las islas Como que lo protegen un poco Falta harina La puta madre Ya estamos Hasta la verga Si Está difícil Está Está bien Complicadita ¿Y nunca he ido a Chiloé? A Castro Lo más cerca Ah, igual ¿Dónde estés? Igual está ahí Igual está ahí lejos Porque se ve como en el mapa Como relativamente cerca No, no estoy lejos Y son como No sé si son Dos o tres horas Porque ahí tenéis que pasar En el transbordador Igual Y después tenéis que quedarte allá Oye, ¿cómo van ¿Por qué? Con el puente Pero esa hueá Que para el otro lado Parece que la hueá Al final no la siguieron Es el No No Al final esa cuestión Era como todo Una farsa Dijeron No Oye, ¿sacemos las tres estrellas? Bueno ¿Y cómo llegan a Chinkihue? A Choncoyue ¿Alguien? ¿A Chinkihue? ¿Dónde está el estadio De Portamón? Chinkihue Es como Tú estáis en el centro Cerca del terminal Y tenís dos rutas La derecha Te va a ir para Chinkihue Y Angelmo Y la izquierda Te va a ir para Pelluco Pelluco Y para la carretera austral Pelluco 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 Pero aquí en Portamón Hay una islita Ya Que se llama Camping Viento Norte ¿Y esa hueá ¿Dónde qué? Por ahí no Está como al frente No es que Ahí está Puertomón Hay como una isla ¿A dónde A la izquierda Arriba, arriba A la izquierda Ahí Está el Hostal El Funao El Fauno El Funao Hostal El Funao ¿Será eso Por Tenglo? ¿En qué parte Estás mirando? ¿Qué isla es? La espalda de Caralcán Está de Chinkihue ¿Ya? Está de Chinkihue Al frente Hay como una islita Ah, y la locura ¿Locura? Así se llama Y después Al frente Hay otra isla Más grande Como un circulito Que veo Ah, esa es la Tenglo ¿Cómo se llama? San Juan ¿Cuál? San Juan Evangelista Dice Ah, esa otra Debe ser como Una iglesia Algo así que Es que bueno Está lleno de islas Si quiera son Déjame hacerse un pescado ¿Dónde va la hamburguesa? ¿Por qué estoy diciendo? Van para acá Ay, se corta todo arriba Ah, qué malo Se está quemando ¿Veona, córta Esa sonoria? Olvídalo Oye, no está Mi puto pescado, weón ¿Dónde se cortan las cosas? Ah, acá Arriba, weón Ya, que uno Ya, que uno se tiene que ir cortando Yo me quedo cortado Yo me quedo cortado ¿Cómo? La de mi abueladita, amigo Yo me quedo cortado Chau Falta entregar un pescado Ya, yo me voy a quedar acá, entonces Ya, ahí hay otra mezcla Yo no ¿Qué hago? La dejo ahí Sí, estoy pasando harina Necesito un camarón Se le lleva la corriente Con aguardiente Lavándose los dientes Y ya, de nuevo Ya, déjate Los platitos Los platitos Oye, si me van pasando cosas Yo corto Es que las voy tirando Para abajo Y uno que se queda arriba Ya, se va Déjame las cosas Yo voy cortando Ya Te quito la pega Se va Está chato, ¿no? Puta, hay que entregar Allá abajo Hola, mi abueladita Hay un camarón Zanahoria Pescado Hay un bol Se va Torre o pedo Voltio Julio, volteo ¿Este pescado salió? Julio, volta Julio, voltaj Ah, le falta No, cayó Fue eso Pero Karen Pero Karen La, la, la La zarzamora Quiero decir La zarzamora Me llevo los platitos Ya yo me voy a quedar La harina Toma Tienes una harina Tienes una harina Lo siento Vota esa hueá Se va de la carne Con el camarón Porque Oh, esta madre Huevón Pero si acá no se puede Ah, si se puede Vota la harina ¿Qué cosa? Pasa en un camarón No, me la cambié ¿Y dónde se bota? Ah, y arriba Arriba Pasen un camarón Ataca el lado La hueá Ya no puedo Pasa el Me siento como la señora Mónica Cuando nos lava la luz Ya La vieja mierda Cuando Cuando espera Hasta que le sirvan Un tecito Y después Botan los porotos La pura zorra Loco No es un puto camarón Huevón La tomo Toma Pero si ando ahí Como a mí No a mí Mira quien tiró dos Alina Ahí Yo no Mira lo que hiciste Pero mira lo que provocaste Huevo Falta los bolos Los bolos No seas huevo No seas huevo Pero mira Abajo está lleno de basura No seas huevo No seas huevo Falta una harina Falta una harina Ese huevo Que da arriba En el techo Rueda colgar Rueda con la silla Rueda po No seas huevo Que comentario más jurado Chebatien Huevo Que quiere que hago huevo No tenés la harina Ah mierda Toma Te la mando Toma Gracias No huevón Ahí está tu plato Quería ir un plato Ahí está No puede ser huevón ¿Y a quién se va a quedar abajo? No sé huevón No sé Cachipón De ahí yo me quedo abajo ¿Por qué dice acá Chonkíhue? Chonkíhue Eh, Chonkíhue, Chonkíhue No, Chonkíhue ¿Qué es eso? Cero de la Virgen de Chonkíhue Escuela Unificada Isla Guard Quincho Restaurante Caballero del Estero Cementerio de Nalcagua Isla Guard ¿Te fuiste pa' Isla Guard? Sí, Guard No más Guard Guardián Isla Guardián Sí, Guardián Cuellín 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 No Cuellín Ya, pásenme harina por favor Gracias Cuellín Harina, harina, harina Harina para gatos No, sube esta cagada ascensor Harina, harina, harina Ya Ya, tú Karen, hace la mezcla Ah, no Yo voy a partir, yo voy a partir Yo voy a cortar Eso sí Voy a ir tirando la arena pa' acá, mejor Mira, Karen Te estoy haciendo la pega, pues, Karen Pero si yo estoy acá abajo Estoy acá abajo Pero no dirían las cosas pa' acá, pues, Karen Si se cortan al lado Me cago Ya, ustedes Uno tiene que cortar El otro tiene que Ya, necesito una carne Una carne, una carne Una carne Está en el suelo, mierda No Hace el rato que está Mira, ¿qué es esto? ¿A qué le llamáis? Carne ¿Y quién va a cortar? No, espérate que nos enredamos ¿Dónde tiraste la carne? Le llevo al plato pa' acá Pa' los Pa' los peligros No, es que estamos mal así Estamos mal así Sí, reiniciemos, reiniciemos Ya, reiniciemos Y que No, yo siento que la Karen sirve a ver más serio Me salió un video en TikTok De un pelígano que corre Ahí en el mercado fluvial de Valdivia Y se pega con el cuello, güey Y se hace cagar ¿Lo vieron, no? No Hay un perro ¿A que echa el mercado fluvial de Valdivia, Karen? No, no Ah, sí, 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 lo cacho Sí, sí, sí ¿El mercado fluvial? Sí, vos ¿El mercado fluvial? ¿El mercado fluvial? ¿El mercado fluvial? Sí, bueno, no Sí, está bien ¡Alzala, chulo! ¡En la feria! ¡Alte de que te cae, Lolo, Marino! Aunque se llama el mercado fluvial ¿Dónde está Lolo, Marino? Ya, pero ¿qué íbamos a hacer? ¡Lolo! ¡Lolo, Marino! ¿Dónde está Lolo? ¡Lolo, Marino! ¿Ya, qué íbamos a hacer, Pud? Puta, ya, entonces yo me cargo a cortar Ya, Karen, tú, más ¡Huevón, hagan! ¡Huevón, no me he sido pedido, huevón! Ya, pero ¿qué es abajo? ¡Pero, huevón, si yo te estoy explicando, huevón! ¡No! ¡Ya, llevamos a la huevón! ¡Ah, puta, verdad! ¡Huevón! Que vi que la Karen se vio ¡Huevón, qué estás haciendo, huevón! ¡Huevón, qué estás haciendo, huevón! ¡Necesito carne! ¡Carne! ¡Huevón! ¡Pues tirame la carne, huevón! ¡Ahí está la carne! ¡Ya, no me he enojado! ¡Joder, que le estoy haciendo la pega, Jonah, huevón! ¡Pero cuidado, Sega! ¡Ahí está la carne, hombre! ¡Déjala ahí, no vas, Karen! ¡Déjala ahí! ¡Déjala yo! ¡No, me caí! No puedo soltar el... Ahora tengo que... El bowl El bowl, ¿eh? Necesito... ¡Carne! ¡Pero huevón! ¡O sea! ¿Zanahoria? Voy ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Zanahoria! ¡Pero Sega! ¡Zanahoria no me lleva! ¡Toma, ahí te la estoy dejando! ¡Ah! ¡Pase un bowl! ¡Puta, mola! ¿Usted uno pica? ¡Sí, sí! ¡Perdón, perdón! ¡Pero es que él se va en mano! ¡No, en mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, piqué la zanahoria! ¡Ya piqué la zanahoria! ¡Está en la esquina! ¿Dónde está el pescado? ¿Dónde está el pescado? Necesito harina, gracias. Yo te mando harina. Porque esa harina quedó toda en la muralla. En la muralla, en China. Estoy picando carne, necesito camarón. ¡Mándame un camarón, Jonah! ¡Ya! ¡Oh, espérate! ¡Hola, concha de tu madre, huevón! Necesito camarón. Sí, efectivamente. ¡Ah! ¡Oh, concha de tu madre! ¡Pesadilla! ¡El camarón, huevón! ¡Necesito camarón, huevón! ¡Camarón, zanahoria, camarón! ¡Toma! ¡Karen! ¡Aquí está el camarón! ¡Perdóname, huevón! ¡Qué hijo es el tío! ¡Perdóname, huevón! ¡Perdóname, huevón! ¡Perdóname, patrocito! ¡Patro, cito! ¡Es mi pelón, divón! ¿Puedes tirarle los bols a la Karen, porfa? ¿La qué? ¡Los bols, tío! ¡Los bols! ¡No, pero tira eso por ahí mismo! ¡Me queda más incómodo a mí! ¿Alguien puede pasarme harina? ¡Gracias! ¿Puede pasarme harina? ¡Uno! ¡Unos dos kilitos! ¡Gracias! ¡Unos dos kilitos! ¡Unos dos kilitos! ¡Unos cien miligramos! ¡Ja, ja! ¡Uno, no, ya! ¡Uno! Pero podéis tirarlas por el lado, Seba Para que no tengáis que bajar por ahí ¡Pero Seba! ¡Pero Seba! ¡Es metálica armando pedido, perdón! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Metualico, va! ¡Metallica! ¡Necesito los bols! ¡Se va a pasar en los bols, por fa! ¡Bols! ¡Ya! ¡Ya sé cómo hacerlo para la próxima! ¿Cómo que próxima? ¡Necesito! ¡Hasta la próxima! ¡Camarón! ¡Camarón, camarón! ¡Checarón, checarón, 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 carón! ¿Me pueden pasar una harina? ¡Gracias! ¡Ulu, ulu, 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 ulu! ¡Oh, me caí! ¡Me caí! ¡Soy un perro ciego! ¡Soy un perro ciego! ¡Choco con la pared! 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 ¿Qué significa eso? ¡Oh, nos faltó una! ¿La mandamos de nuevo? ¡Sí, sí, obvio! ¡Tentelwe! ¡Uy, igual ganamos un chef! ¡Sí, chef! ¡Sí! ¡Uy, una negra! ¡Caleta Ulen! ¡Rolecha! ¡Contao! ¿Ha ido a Contao? ¡No, pero sé dónde quedó! ¡Pero me han Contao! ¿Sabís contar? ¡Ja, ja, ja! ¡Para ganar Contao! ¿Tú, por ejemplo, lo que he contado está como al frente de Puerto Montpo? ¡Chivo! ¿Se ve o no? ¡No, po! Se ven las islas, ¿no? ¡Ah! Lo que más se ve ahora es una cruz que hicieron en Tenglo, porque en Tenglo hay una iglesia. ¡Ya! Y antes, cuando tú bajabas la cuesta Petorca, ¿qué se llama? ¿Qué es la avenida grande? ¿Ya? Tú veías la cruz, pues, de lejos. Y ahora a esa hueá le colocaron como esas luces LED, así. Y entonces, sí. ¡Ara, cara! Tiene color morado, rosado, rojo, de todo. ¡No, mirada, weón! ¡Oye, Jonah, ¿qué estoy haciendo? ¡Están dejando harina! ¡Mira la pocinecita, narina! ¡Pero mira la harina! ¡Mira la harina, weón! Ya, entonces... Están siendo contados. Están siendo al contado. ¡No, pero Jonah, qué weón hiciste! ¿Por qué estoy tirando harina? ¡Pero Jonah, mira la venza, cagá, que está intentando! ¡Oh, me cago, Memon! ¡Mira! ¡Mira esa doble harina! ¡Hermano! ¡Hermano, date cuenta, viejo! ¡Hermano, que te está quemando el pecado! ¡Que te está quemando el pecado! ¡Zanahoria! ¡Cemento melón! ¡Necesito una zanahoria! ¡Voy a cargarte! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, patrocito, patrocito! ¡Voy, espérame! ¡Tengo cinco segundos! ¡Tengo cinco segundos! ¡Ay, Nishu! ¡Llora ya! ¡Por mal! ¡Está llegando a la Z-O-R-R-A! ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la Z-R-? ¡Uy, uy, uy! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! No, pero me dejaron Ya pues Ya pues ya pues Pásenme los balls Voy, voy Oh, se me cayó el camarón CTM Necesito Zanahoria Que timing Que timing fue ese Last Friday Night Ah, pero ese no está cocido Que temón Un temón para cocinar Hola Hola Toma, mira, mira Te voy a hacer la pega Te voy a hacer la pega Si, chef Karen, mandame insumo Insumo médico Ahí están los boletos Necesito camarón Camarón Camarón, Camarón Camarón, Yona Pero, this camarón Está in this parte de Yona Necesito los balls Necesito los balls Que hace una gana Aprovechó una Aprovechó a hacer una entrega Toma camarón Una entrega política Necesito el camarón Por transito Necesito el camarón No se preocupen por los balls Yo, 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 yo Yo puedo ir a buscar Se lo dejé para que nos pase el seba No, no se preocupen Necesito un puto camarón Pues cabro Pero hermano Pero si está ahí Seba Seba No, no lo diga ahí No, se puede pegar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no La zanahoria A vomitarla Ah, ya Toma Ingresa Faltan los balls y harina Si No Last Friday night Hay que dejar un poco de harina Gracias, John Me falta un camarón Ese estaba mal Estaba equivocado, ¿cierto? Si Last Friday night Pero, ¿por qué se llevaron Ese para abajo? Pero, ¿qué hiciste? Pero, ¿qué hiciste? No, no, no Por eso que hubo eliminado Por eso que hubo eliminado Oye, no puedo colocar Ah, porque la zanahoria Estaba completa A ver, voy a seguir buscando Ahí en las polmietas Me robaron un pedido Es gigante Puerto Manchica En el mapa Como uno no dimensiona Y así pensaban Que vivía en el campo Ya Yo conocí Valdivia Ahí se ve en el lago Era como se veía Medio grande, bueno Yo encontraba Valdivia Como pequeño Yo fui a niebla, po Yo vuelvo a niebla Ahí, sí Y ahí se ve como Mar abierto, abierto Así, brígido Sí, esa hueá Pareciera que Estuviéramos en una guerra Así Ya Ya, lo inválido abajo Se va Se va Voy a ir dejando Arina Voy a ir dejando Arina Acá Para que vaya Tirando Para abajo Por favor Y camarones Ah, no El camarón Está ahí No pide Zanahoria Ah, sí Si pide el camarón Pues ton tim Le, bien Necesito camarón Carne Zanahoria Gracias No hay ninguno Con pescado Y vos me tiraste Uno de pescado Acá Harina Harina Oh, oh, oh Mariano Toma el salvo Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, pásalo, pásalo Gracias Pero si me tenéis que decir Nomás Los inválidos No hablan Largamos la guita Pero el cena ¿Por qué está bajando? No debería bajar No sé No, no, no No debería bajar Me caí Me caí Me caí Pero viste No puede tirar bien La cagada Bruno Martes Bruno Martes Martes, miércoles, jueves Hola, hola Angel Angel ¿Sí? Estamos jugando lol Rutificador Marlon, camarón Jonathan Pasa, camarón Porfa Me pueden pasar harina ¿Me pueden pasar harina? Qué ineficiencia Dijo Toma la cara Ineficiencia Hablando de ineficiencia De ineficiencia Beneficiencia Era persistado y atento Yo era No es que no Toma, ahí tenéis de tomar Hugo Es que el camarón Está tiritando Karen No puedo Necesitábamos camarón En vez de eso Toma Oh, me caí Perdón Casi la cago Casi la cago Que me había caído Falta Lina Ayuna Pucho Elsa Pucho Elsa Pucho Hensos Ahí Dereña Oh, me quedo aquí Perdón Voy a hablar los platos Jefe Venga Pucho Que viene ahora Camarón Abrir Ahí está el polconario Gracias Aquí está el camarón Gracias Eso El camarón Con lo que murió Michael Prey Jackson Ahí dejé un pescado lleno Abalechando dejar este Pero el pescado, ¿hay que cortarlo? Oh, sí Digo yo Lo dejó con escama y todo Fue a pescar recién Ni lo filetió Había tirado ahí, desgraciado Ahí está el pez El fish Fish and ships Necesito un camarón Me pegué la pata al volt Al voltios Ya Me llamo Don Del Angel Puerto Cisnes Don Del Angel A su casa Futrono Oh, Futrono Oh Oye, ese lugar es maravilloso ¿Futrono? Lago Ranco Futrono Sí Yo fui una vez En invierno Era muy lento esa vez ¿Y te bañaste? Fuimos a unas termas con lluvia No, no, no he ido Pero dicen que es bien bonito Que queda más Más el surto Queda como cerca Aysen, Shaitan No, no he ido A Guayusca No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A la ayahuasca? ¿No le suena? No Ah, pa' ali, wey Pa' ali, wey Dime Pero no sé ¿De cuántas horas serán Pa' Shaitan? No creo que tanto Caleta, wey Dije, wey ¿Y a dónde vamos? Ah, pues no sé ¿Qué jugamos? ¿Seguimos jugando comida? ¿Seguimos jugando comida? No se juega A guardar comida Ah, bueno Pues tomé un culeo gigante Viste Yo no vivía en el campo Ah, no Pero tú ¿Tú vivís cerca del Zodibac? Eh... Más pa' allá todavía No empezamos a boxear, por favor De la rotonda De la rotonda del Unimar Donde está la clínica, por favor Cerca de Chico Pero de la rotonda De la rotonda ¿Qué le pasa otra empresa? ¡No! ¡Presidente Ibañez! ¡Presidente Ibañez! ¡Presidente Ibañez! ¡Presidente Ibañez! El Teniente ¿Para mi mascota? ¿O pali nativo del Zodibac? Teniente Ibañez Teniente Ibañez La tendita de cuatro patas ¿Tendita de cuatro patas? ¿Cuál es esa? ¿Se van? El Easy El Registro Civil Estoy en el Registro Civil Ah, no, pues ahí te fuiste Ahí estáis en Presidente Ibañez Pero estáis pa' Más allá Home Center Más allá todavía Huellita Chink No, eso es así No, eso es así Albacenes Albacenes París ¿Alguien maneja? Ah, no, pues ahí te fuiste pa' Pa'l otro lado Te fuiste pa' Eh... Pichipeyuco Supermercado líder ¿Cuál líder? Supermercado Ah, no sé El que está en la rotonda Ah, ya, po' Eh, ese queda cerca a mi casa No, te voy a decir dónde queda mi casa Pero el que hace No ¿Cómo te vas a buscar tu casa? ¿Qué pasa? ¿La casa? ¿Quién justo? Procede a venir Pedrine a mi casa 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 Puerto Mont 575 Calle Puerto Mont Calle Mont Calle Calle Puerto Mont Cerca Presidente Ibañi Qué tranquita Pero no me botís las cosas, poseba Me cago Es la avenida principal Ya Dónde Dónde está el hospital Sí Esa es la copa Ya eso es la mitad No, puede ser la mitad Más allá yo vivo Arroz Sí Para el otro lado Dónde está el mercado Más allá Para la derecha Calen el arroz 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 No No Ahí te fuiste por el otro lado No ¡No! 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 ¡Era el otro! ¡No! ¡Pero lo miraron! ¡Ah! ¡No! ¡Que chico ya el señor! ¡No! ¡Que le faltaste! ¡Que le faltaste! ¡No! ¡Que le faltaste! ¡Que no te falte el huevo! ¡No! ¡No! ¡Eee! No se han de que eso... En vista hermosa... Vista hermosa 1, 2, 3... ¿Cuál tipo de vista hermosa? ¡Uuuh! No se que que es... ¡Puede que sea! ¡Puede que sea! Yo rendo una pieza nada más... ¿Puedes pasar? Una pieza... ¡No! ¡En serio! ¡Pásate a Lizzy! ¡A Lizzy Bicy! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí te fuiste para Puerto Barra! ¡Bueno! ¡No viven en Puerto Barra! ¡Pullos hermanos! ¡Ah! ¡Eso es para Cardonal! ¡Si! ¡Si! ¡Ah! ¡No! ¡Pullos hermanos! ¿A dónde? ¿Qué haces? ¿Qué calle te sale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Es que una limpia! ¡Qué es eso! ¡Damos esa hoja culiada Karen! ¡Hanarishi! 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 No se cual es Angel... Estoy tratando de recordar... ¡Uuu! ¡No! ¡No! ¡Qué feño que hiciste! ¡Karan! ¡Karan! ¡Karan Vidal! ¡Karan Vidal! ¡Karan Vidal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡No me perdé! ¡No me perdé nunca más! ¡No me perdé nunca más! ¡Arroz! ¡Y pepina! Chivo es de... Es de la colina 1 hasta... ¡Colinando! ¡Cardanal! ¡Está mirándome! ¡A que plato puedo pedir! ¡Para calma! ¡Pero! ¡Díjalo ahí! ¡Ey! ¡Ay! ¡Oh! ¡Iro que dice! ¡Que quinta hierga! ¡Ey! ¡Oye! Estamos jugando... ...como aquí en el google maps ¡Bolce! Ya mira, hay un Unimar que está... Oye! ¿Si jugamos GTO un ratito? ¡Ya! ¡Vamos! Ah, pero es que hay un unimar que está cerca como de la playa, del río ¿Dónde te fuiste ahora? De Chile, Chile, algo así dice Chile ¿Acá hay como 20 unimar? Y 25 rotinas Y 25 cerros Ah, ya sé, mira, por ejemplo está el Mall Paseo Paloma No, pues quédese para el otro lado, quédese para irse para leerse Tuve que vivir por esta feria municipal